Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El representante Van Duyne dice Las políticas de Harris no serán aceptadas en Texas Palm Beach considera cerrar Mar-a-Lago Harris tomó por sorpresa a los demócratas Al adoptar el plan del patriota Sobre el impuesto a las propinas Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día La representante Beth Van Duyne, republicana de Texas Rechazó la sugerencia del ex congresista de Texas Beto O'Rourke de que el estado de la estrella solitaria Está en juego para Kamala Harris Mientras se postula para la presidencia en la cima de la lista demócrata O'Rourke, demócrata, hizo sus comentarios En un medio MSNBC Mira, no sé qué ha estado haciendo Pero también sé que ese hombre ha perdido tres elecciones estatales Así que realmente no está familiarizado Si pensaba que podía ganar, no está familiarizado con los votantes de Texas Dijo Van Duyne durante una entrevista Mira lo que dice Harris Quiere deshacerse de la industria del petróleo y el gas Dígame cómo va a funcionar eso en Texas Cuando no solo nuestra economía depende de eso Sino que millones de texanos realmente tienen empleos en ese sector No creo que eso vaya a funcionar La congresista de Texas dijo que su estado natal También tenía más extranjeros que cualquier otro estado del país Debido a la inacción de Harris Eso es un resultado directo de la falta de trabajo de Kamala Harris De no preocuparse por las comunidades y las tasas de hechos negativos Y de no preocuparse realmente por el efecto a largo plazo de su política fronteriza Sobre nuestra seguridad nacional Dijo Eso es importante para los texanos Donde estamos viviendo Y viendo comunidades donde los niveles de hechos negativos son altos Estamos viendo hechos negativos en toda la frontera sur Lo menos inimaginable Esto es lo que está pasando en el estado de Texas No lo vamos a dar por sentado No vamos a ceder Pero que Beto se siente aquí Y argumenta que Harris Es de alguna manera como un caballero resplandeciente en Texas Eso no va a pasar Estoy apoyando al senador Ted Cruz Republicano por Texas en esto Creo que Cruz tiene esta carrera Creo que el patriota Se está ganando el voto de Texas Creo que eso es exactamente Lo que vamos a ver en noviembre Dicho esto Van Dine Enfatizó que los republicanos y el patriota No pueden dar nada por sentado Y asumir que Texas Se volverá republicano en noviembre Los demócratas están todos entusiasmados ahora Porque ya no llevan a una persona encima Dijo Refiriéndose a Joey Quien puso fin A su intento de reelección el mes pasado Pero lo que he dicho es que Es como si hubieran pasado De New Queen A Bernice A Janice de Friends No tienen un candidato serio Están tratando de recrear por completo A esta criatura Para actuar como si de alguna manera Hubiera tenido éxito Hemos visto a la terrible fiscal general Que fue en California Los hechos negativos que dejó salir El esfuerzo de desfinanzamiento De la policía que dirigió Incluso como vicepresidenta Hemos visto su fracaso en la frontera Fue la pirómana que inició el hecho negativo Fue el voto decisivo En la ley de reducción de la inflación Que fue todo lo contrario Y que condujo a una de las inflaciones más altas Que nuestro país haya visto jamás Los votantes de Texas y Florida Tomarán a Harris en serio Dijo Van Dyn Porque sabemos cuántos millones de dólares Van a invertir en publicidad En esos distritos clave Esos distritos clave del Congreso Para tratar de ganar a los escaños demócratas Tendremos que seguir difundiendo el mensaje Pero no creo que Texas Sea vulnerable en este momento Añadió Suscríbete y da clic a la campanita Para mantenerte bien informado De otro lado La fuerte congestión causada Por el cierre de la carretera Por parte del servicio secreto Frente a la propiedad Mar-a-Lago Del Patriota Podría provocar que los funcionarios Del condado de Palm Beach Busquen cerrar el complejo El cierre de la carretera Ha generado preocupación Sobre el tráfico y la seguridad Cuando el club vuelva a abrir A principios de la temporada social De Palm Beach este otoño El Consejo de Palm Beach Ordenó el día martes Al personal de la ciudad Que investigue qué se podría hacer Con respecto al cierre de carreteras Del 20 de julio Que se implementó para proteger A Mar-a-Lago Y al Patriota Luego del intento negativo Contra él en Pensilvania Una opción podría ser Despojar al club De su permiso para operar En mi opinión Si se cierra la calle Se cierra el club Mar-a-Lago Dijo la alcaldesa Daniel Moro No hay forma De que puedan traer A 350 personas A ese club Es completamente ilógico Que tengan Una calle cerrada Y luego Permitan que 350 personas O extraños Entren a su club La decisión de Palm Beach De investigar opciones legales Se produjo durante una discusión En la que el administrador De la ciudad Kirk Blowing Dijo que es posible Que Palm Beach No reciba una respuesta Del servicio secreto A una carta del 22 de julio En la que la abogada De la ciudad Joan O'Connor Pidió a la agencia Que proporcione La autoridad legal Que la autorice A implementar El cierre de la cartera Durante la duración Especificada E incluso Cuando los protegidos No residan en la ciudad Informó Palm Beach Daily News La ciudad busca Tomar medidas Basadas En dos acuerdos Previos con Mar-a-Lago El complejo Pudo abrir En 1993 Como club social Privado Y como uso excepcional Especial Su distrito De zonificación Residencial De Palm Beach Después de que El entonces desarrollador Aceptara Un acuerdo De declaración De uso En 2021 Algunos vecinos Citaron ese acuerdo Como parte De un esfuerzo Para evitar Que el patriota Utilizara Mar-a-Lago Como su residencia Legal principal Sin embargo El entonces abogado De la ciudad Dijo que el acuerdo No prohibía Específicamente Que el patriota Viviera en el club También existe Un acuerdo De declaración De uso Que rige El funcionamiento De Mar-a-Lago El ayuntamiento Podría revocar La licencia De uso Del club Si determina Que se han producido Violaciones del acuerdo Ha habido discusiones En el pasado Entre los funcionarios Sobre si los problemas De salud Y seguridad Planteados Por los vecinos Podrían ser motivo Para eliminar La excepción especial Que permite Mar-a-Lago Operar Como un club Privado El South Ocean Boulevard Que se extiende Entre el club Y la costa Del océano Atlántico Está cerrado A vehículos Ciclistas Y peatones Los residentes Y visitantes De la zona Afectada Deben mostrar Una identificación Además Solo los vehículos De emergencia Pueden pasar Por el puesto De control De Southern Boulevard La carretera Estará cerrada Al menos Hasta las elecciones Generales Del 5 de noviembre Dijeron Los funcionarios El 31 de julio Un ciudadano Del país de Chi Fue arrestado Después de intentar Ingresar En repetidas ocasiones A Mar-a-Lago Informó Un medio Afirmó Que tenía documentos Que vinculaban Al país de Chi Con el intento Negativo Contra el patriota El 13 de julio Suscríbete Y da click A la campanita Para mantenerte Bien informado De otro lado Kamala Harris Sorprendió A los demócratas Al anunciar Que apoya Un plan propuesto Por primera vez Por el presidente Patriota Para eximir De impuestos Todas las propinas A los trabajadores De servicios Y hostelería Y muchos En la izquierda Siguen oponiéndose Al plan No es algo Que viven ir Dijo Un alto funcionario Demócrata Del senado A un medio En un informe Publicado el miércoles No esperaba Que ella Se metiera Con el tema De los salarios Con propinas No lo vi Como una propuesta Seria del patriota Y no se convierte En una propuesta Seria ahora Los principales Legisladores Demócratas Y progresistas Criticaron La propuesta Cuando el patriota La presentó Durante reuniones En junio Con legisladores Republicanos Calificándola De no real Estrategia Para conseguir votos Y diciendo Que no es justa Para los trabajadores De ingresos bajos Y medios Que no trabajan Por propinas El apoyo De Harris A la idea Se considera Una estrategia Para conseguir Votos En Nevada Y sus trabajadores De servicios Además Pero los expertos En políticas Dicen que la propuesta Podría afectar La economía Del país Con la pérdida De ingresos Por propinas La izquierda Dicen que los empleadores Podrían usar La falta De impuestos Sobre las propinas Como excusa Para mantener Bajos Los salarios Básicos Sin mencionar El hecho De que la impulsa Algunas empresas A buscar agresivamente Propinas De los clientes En lugar de permitir Que los trabajadores Tengan aumentos salariales Mientras tanto Los demócratas Han asumido Que Harris Continuaría Con la agenda Económica De Joe Pero su campaña No ha hablado Mucho Sobre sus políticas Los demócratas Dicen que su falta De su agenda Es una preocupación Importante Considerando Que la histórica Ley de empleos Y reducción De impuestos De 2017 Del patriota Expirará A fines Del año 2025 Y en cuanto A la eliminación De los impuestos A las propinas Los progresistas Se sorprendieron Cuando Harris Apoyó la idea Del patriota Dijo Bob Boroseig Codirector De la campaña Para el futuro De Estados Unidos La mayoría De la gente Pensó Que era Una idea Tonta Cuando el patriota Lo hizo Dijo Creo que ella Simplemente Lo apoyó Para sacarlo De la mesa No creo Que sea Algo serio Los demócratas Del comité De finanzas Del senado Y del comité De medios Y arbitrios De la cámara De representantes Criticaron la propuesta Cuando el patriota La presentó En junio Diciendo A los senadores Republicanos Que tomó La idea De una camarera Que había conocido El presidente Del comité De finanzas Del senado Ron Whedden Demócrata De Oregón Dijo que la idea Del patriota Es no real Y dijo Que otras políticas Que había propuesto Como los aranceles Aumentarían El costo De los bienes Eliminando Cualquier ventaja Para los trabajadores Que reciben propinas Steven Rosenthal Miembro senior Del centro De política fiscal Dijo que sería Demasiado difícil Redactar Una legislación Que exhibe Los ingresos Provenientes De propinas Y que no aliente A otros A aprovechar la ley No sé No sé cómo Lo redactaría Para excluir A mi fontanero O a mi empleada Doméstica Dijo Ya tenemos Demasiada gente Que pide propinas Que vamos a ver Un cajero De supermercado Pidiendo propinas Fontaneros ¿Dónde trazaría Esa línea? Agregó que no hay Diferencia entre los Planes del patriota Y Harris Y cómo el llamado Del patriota Había sido criticado Toma a la gente Por sorpresa Que el vicepresidente Presente la misma Propuesta La campaña de Harris Señaló que los sindicatos Apoyan la idea De que no se apliquen Impuestos a los Trabajadores Que reciben propinas Las senadoras Demócratas De Nevada Jackie Rosen Y Katherine Cortés Anunciaron su apoyo A la legislación Que elimine Los impuestos A las propinas La Unión Culinaria De Nevada La mayor organización De mujeres trabajadoras Del estado También apoyan el plan La secretaria De prensa De la Casa Blanca Karine Jampier Dijo Que Joe Firmaría la legislación Para el plan Sin impuestos Si llega a su escritorio Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias